¿Sigamos hablando de lo que estamos conversando? Sigamos hablando de lo que estamos conversando Estamos conversando de la PSU Sí Cuéntame ¿Qué te cuento? Cuéntame, ¿qué querías estudiar cuando eras chico? ¿Yo? Yo quería hacer... Me acuerdo de un amigo No, quería hacer... No sé, Juan Quería ser profesor de historia ¿Profesor de historia? Sí, sí ¿Y ahora qué estás haciendo? Trabajo social ¿Cómo lo mismo? Estudiando Trabajo ¿Por qué es lo mismo? No sé, Juan No es lo mismo Ah, no, eso... Ya, yo sí Yo soy higidio No, no soy higidio No, no soy higidio Pero... sí, sí Pero... O sea... Un poquito ¿Se entendió, no? No No, pero quería estudiar profesor de historia ¿Profesor de historia? Sí, yo soy profesor de historia ¿Y tú sabes mucho historia? Es que en ese tiempo me gustaba de historia ¿Cuánto fue la prueba de historia? No me acuerdo Ah, pero estás aquí como... ¿Cómo la di? Ah, ya, fue lo que mejor te fue Sí, yo creo que fue lo que mejor no fue Un aplauso para tu chico Gracias, gracias ¿Ya, pero? ¿Y? Entonces... ¿Quieres estudiar profesor de historia? Ya Profesor de historia No me acuerdo No me acuerdo ¿Quién más querés estudiar? No, eso nomás No tenéis unos sueños... ¿Qué? ¿Qué grandes sueños? ¿Pero si querés estudiar eso? Sí Después estudié... Cache que no me alcanzó para nada Así... Ni cagando el educador Ya Entonces... ¿Es que con esa cara? Entonces estudié... Trabajo judicial y educación diferencial Ya Estudié educación diferencial Ya Y eran puras minas Ya Eran como... Tres hombres O dos hombres Yo y un maricón No... Un hombre con diversidad Pidale perdón a la gente Lo siento por decir Yo y un Eh... 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 No... Era una persona... Yo y otro loco Erci ¿Y una persona con diversidad? Lo más seguro Porque yo no era así Porque me miraba muy raro de repente Cuando estaba escribiendo No pero no Era yo y otro loco Erci No pero no No pero no Ya Y... Estudié eso y una profesora me dijo Que esto no era para mí ¿Que qué? ¿Que no era para ti? ¿Así te dijo? La educación no era para mí Pero era buena onda Era porque yo estaba confundido ¿Así te dijo? Dijo Usted vale gallampa No, no dijo eso En otras palabras No dijo eso Porque yo estaba confundido Yo le pedí orientación Estás confundido y dijiste ¿Sabes qué profesora? Necesitamos un tiempo Necesitamos un tiempo, profesora Necesitamos alejar un tiempo Dijo, mire Eh... Con las notas que usted tiene Nooo Yo tenía buenas notas Yo tenía buenas notas Tenía buenas notas Ya No sé si buenas buenas Pero tenía notas Tenías notas Si Pero... Pásalo Ramos Ya Te eximías por abajo No, no, así pasa Ramos Un... Una persona promedio Ya, promedio Pero yo me confundí Ya Me confundí De corazón Ya Ya... 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 Te confundiste y que, entraste al baño de niña Ja... Me confundí y empecé a usar Roma de Mujer Ya... Ya, pero... Yo me confundí en mi vocación. Mi vocación es ayudar a los demás, pero no estaba seguro si iba por ese lado de la educación diferencial, o sea, ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Entendido o no? Entonces no sé si en verdad era por ahí, la onda. Entonces yo le preguntan a la profesora y ella me dijo. ¿Recién te enteraste que tenéis que ayudar a niños con niños? No, bueno. Era más que nada por la educación. ¿Ya? Recuerda dijiste que yo soy hipiieta, pues la educación no es muy hipiieta. No, era mucha pingüí. Claro, no era muy hipiieta. ¿Te acuerdas cuando fue una marcha? Ah, no, no fue. Fui, 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 no fue. Me remojaron así, y yo me remojaba la cara. Usted estaba como tres cuadramatas. Sí, y la M estaba así como una pandera de comunistas, así, pegando piedras, solo M y ya. Corta. Me dio 6 likes marines. Claro. No sé, ya hago M, lo hice hago M. Ya, porfa, para. Déjase Paco, tranquilo No le sigas pegando en el suelo ¿Así le decimos? No, no se dice Paco Se dice Carabinero de la Nación Orden y Patriar Ya, vos estabas hablando de mi profesora ¿Por qué lo hacía donde la vi? ¿Sabías tu profesora? ¿Cómo? No, era ahí nomás Por eso te fuiste Sí, había una profesora de psicología Sabía alto Pero era loca Psicóloga Estaba loca la buena Pero tu mamá no Porque yo conozco a tu mamá Entonces tu mamá no es loca Pero esa psicóloga sí Era loca Llegaba así, era como hipertinética Pero esa no fue, fue otra profesora Era como de lenguaje Como de lenguaje la que yo le pregunté Porque me llevaba bien con ella Era peladita Corte Ya Tenía cáncer No, no tenía cáncer Sí, ese peló Porque quizás no Ah, sí, esa onda Sí Y también era como jipienta Era como jipienta Una vez nos mostró un video Y nos dijo La única manera de que la educación en Chile cambia Es desnudándose en la plaza Es quemándose a los bonzos No, es quemando Todos los establecimientos educacionales Eso dijo Pero si eso dijo Eso nos dijo O sea, construyendo todo O sea, el problema es un tema infraestructural No, pero yo digo Que mando todo así Aparte de la infraestructura Que toda la educación vuelva a A sus orígenes Ya, sí, güey, esa No, no, se me ocurrió la palabra Vamos a poder decir caso Ya Entonces, yo le pregunté a la profesora Yo le pregunté a la profesora ¿Qué le preguntaste? ¿Profesora? ¿Usted cree que yo sirvo para esta güeya? Y dijo que no Y dijo ¿Sabes qué? Pesca tu güeyana No Yo le dije Profesora, ¿sabes qué? Estoy confundido Ya Tengo una confusión amorosa Me gustan las peladitas Me gustan las personas como usted Y ella me dijo Que no podía pasar nada entre nosotros Y por eso te echó Y por eso me echó Porque la abusé sexualmente Es que obvio Porque la abusé de ella Yo le encontré Yo no encontré nada Laro en eso Yo que pensaba Que quería No, ya Pongámonos serio Estamos serios Yo estoy hablando serios Ya Entonces Yo le pregunté a la profesora Profesora ¿Sabes que tengo una confusión? Ya Ya, pero si es ¿Sabes qué? Yo empecé lo mismo Pero esperate que Tengo una confusión Ya No sé Ya No sé si Estoy bien en esta carrera O sea No sé si me gusta en verdad No sé si es mi vocación Claro Y me dijo Luis Debes pensarlo bien ¿Te gusta ayudar a la gente? Me dijo Yo le dije sí Ya Y ella me dijo ¿Por qué? Yo le dije Porque me gusta ayudar a la gente Porque nadie me ayudó a mí cuando era chico Porque nadie pensó a mí cuando era chico Ya Porque si hubiese el ayudado Yo no sería así Yo estaría uno dos por uno Claro Yo estaría aquí guiando Un gran mina Y viéndome raro Estoy estudiando historia Sí Ya Y me dijo Luis Piensa en un semestre más Me dijo Y el próximo semestre hablamos nuevamente Ya No hablamos Por eso ese semestre ya Me ha sido aclarado Y todo eso Pero no hablamos Ese semestre Y ahí le dije Ya sé que por eso Ahora yo me voy a ir Y me lo metes en el juego social Dicen mi historia Pome la weá Pero no puedo contar mi historia Tiene que ser alguna historia Con huevo ¿No? 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 Estoy más pesado ¿No? 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 ¿No?